ahora ya se encuentra disponible una nueva actualización para windows 11 21 h2 y también para windows 10 que no se trata de la actualización de momentos 3 viene a corregir varios problemas así es que sean como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo repertorio de la informática aquí este que es el canal secundario ya te destaco de una vez que hay un increíble vídeo informativo en el canal principal así es que corre a verlo porque ya está el evento de la microsoft will 2023 y se han anunciado grandes cambios para windows 11 de la mano de la inteligencia artificial ya te destaco también informarte que a partir de mañana y justo estaré publicando un vídeo rápidamente cuando se encuentre ya disponible la actualización de momentos 3 porque finalmente ya tenemos una actualización sobre ello y es que mañana ya estará disponible obviamente no para todos pero sí de manera paulatina y el 13 de junio estará ya para todos con una actualización que se lanzará como martes de parche se habilitará pero ya inclusive instalación manual se podrá realizar desde mañana mismo así es que vámonos directo al grano porque tras todo esto del anunciado de bueno el evento del microsoft will las mejoras para windows 11 también por ahí no se han olvidado de windows 11 en la versión 21 h2 y con ello ya traen la nueva actualización opcional no relacionada con la seguridad y esa actualización está disponible los enlaces te lo están compartiendo abajo en la descripción esta actualización viene a corregir un problema que afecta al narrador ahora anuncian que ya de esta manera si tenías problemas ahí en el narrador se han solucionado esa actualización solución problema que afecta el hacer el acceso a la configuración de pestañas para sitios en modo y esta actualización solución problema que afecta determinados impresoras no se instalan si se conecta wifi automáticamente esta actualización resuelve un problema que afecta la reproducción de audio falla en dispositivos que tienen ciertos procesadores esta actualización mejora la experiencia de usuario y las interacciones del cuadro de búsquedas en la barra de tareas así es que ya de ahí en fuera no hay más a destacar de hecho estarás viendo que en el apartado de las últimas actualizaciones nos destaca que a partir de mañana 24 de mayo llegan nuevas mejoras y funciones para mejorar la usabilidad y profesional y personal están trayendo la privacidad y seguridad y accesibilidad al alcance de todos con la actualización de momentos 3 con todas las innovaciones consigo ese vídeo épico informando acerca de todo prácticamente bien elaborado te lo tendré en el canal principal ya lo sabes va a estar ahí estar muy pendiente en cuanto ya se publique quiere decir que ya se encuentra ahora sí finalmente disponible y que ya podrás obtener esta actualización de manera completa así es que pues prácticamente mencionarte esto y de ahí en fuera prácticamente no hay demasiado destacar con referencia a las actualizaciones únicamente una compilación que estaría disponible para 21 82 y mismas mejoras también estarían ya solventadas para windows 10 así es que nuevamente invitarte si quieres ser parte de la era de la inteligencia artificial es hora de que construya el futuro más rápido con microsoft ahí de la mano del evento de microsoft de microsoft will 2023 así es que enlaces aún para que te registres conozcas más te lo voy a estar dejando en descripción y nada ahora sí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal nos veremos hasta un futuro vídeo master tuto suena bye bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.